Fue sabotaje lo ocurrido en Amuay, ministro. Hay sectores que lo ponen en duda, usted sabe que es así, que se olía, que si había elementos que podían provocar un accidente. Al día de hoy, ¿usted qué le respondería al país? Hay sectores que emitieron opinión desde el mismo instante en que se produjo el incidente. Si tú recoges las opiniones de esta misma gente, que es la gente del petróleo, de una vez, ellos ya dijeron que había pasado, juzgaron en horas. Ya había una matriz, y es la matriz que ellos han mantenido. Nosotros, mira, nosotros somos una empresa, y somos un grupo humano, y somos un gobierno, bueno, responsable, siempre lo hemos demostrado. Nosotros cuando el sabotaje petrolero, no sé si tú te acuerdas, nuestro pueblo recuerda, unas asambleas que ellos hacían en un salón de fiesta que había aquí en el este, y aplaudían, paramos otra refinería, paramos los buques. Yo en aquel momento estaba joven ministro, yo asumí el 17 de julio de ese año 2002. El sabotaje fue el 13 de diciembre, comenzó. Yo los veía como venezolanos, y como joven. Yo decía, bueno, pero estos tipos están locos. Es como que unos médicos hicieran una garabia cada vez que se le muere un paciente en una huelga. Va a tener que nosotros siempre hemos contrapuesto a esa actitud, una actitud de seriedad, porque nosotros estamos hablando de representación del pueblo que ha elegido nuestro presidente. Nosotros nos hemos tomado un año completo para hacer una investigación que ha sido, donde han intervenido varios poderes y varios organismos. ¿Qué organismos intervinieron en la investigación? Ha intervenido e interviene ahorita todavía el Ministerio Público, porque es un tema que está bajo investigación, como se solicitó inmediatamente que ocurra el evento. El SEBIN, nuestros cuerpos de inteligencia que han participado activamente en toda la recolección de muestras y todo lo que se ha obtenido, y los equipos técnicos de petróleo de Venezuela, porque, por supuesto, un evento de esta naturaleza tiene todas sus posibilidades de ocurrencia y tienen que ser descartadas o confirmadas con un soporte técnico, bueno, científico. ¿Hubo acompañamiento internacional en esta investigación? Sí, hemos tenido el apoyo, las consultas, tú sabes que, bueno, nosotros tenemos diferentes factores involucrados en todo lo que es los temas de seguridad en la industria petrolera, que está regida por normativa y procedimientos que son internacionales. O sea, yo no puedo tener un procedimiento aquí distinto al que esté internacionalmente, porque todas las empresas, bueno, se han aprovechado muchísimos años de experiencia manteniendo las mejores prácticas. Ese equipo presentó a los organismos competentes que están en la investigación y a nosotros mismos, como se hace en Petróleo de Venezuela, cuando hay un evento tipo A con fatalidades, presentó los resultados, presentó los resultados del evento. No nos queda duda, no nos queda duda de que el evento que produjo la explosión, la causa, origen de la explosión, fue provocado. No fue producto de ninguna condición distinta a que no haya sido un hecho provocado. Por eso nosotros informamos inmediatamente al presidente de la República y él hizo declaraciones públicas porque es un tema muy grave, que bueno, tenía que decir al país lo que hemos encontrado, y nos ha autorizado, y el Ministerio Público también, a que presentemos al país, este lunes lo vamos a presentar, los resultados de esa investigación. ¿Provocado por quiénes? ¿Provocado? Claro, un texto de esto. Nosotros llegamos... Bueno, el contexto está muy claro. El contexto... Pero con participación de trabajadores de PDV, es completamente externo. No, yo no lo puedo afirmar, porque aquí tenemos un tema, ¿no? Que yo no soy investigador de actos que tengan que ver con temas criminales. Yo llego hasta un punto a determinar, y es un insumo para el Ministerio Público, mira, aquí está cómo esto sucedió, está verificado por todas partes, lo vamos a exponer y lo hemos entregado al Ministerio Público. De ahí en adelante, el Ministerio que viene avanzando en sus investigaciones, tiene elementos para poder concretar sus hipótesis. De manera tal que nosotros no podemos llegar a decir, fue tal o cual persona. No podemos. Sin embargo, vamos a exponer el lunes características que hacen a nuestra refinería vulnerable, sobre todo que está integrada a nuestras poblaciones existentes o nuestras poblaciones existentes, integrada a la refinería. Claro, son refinerías que tienen más de 50 años. En Puerto de la Cruz, en el palito, más de 64 años. En Puerto de la Cruz también, casi 60 años. Donde cuando esas refinerías estaban ahí, no había población. Ahora todo eso se ha conurbado y todo eso... Bueno, es una situación que vamos a resolver, y por eso hemos anunciado que estamos haciendo un conjunto. Nosotros contratamos ayuda internacional porque estamos de acuerdo a los últimos estados del arte definiendo, estados de la técnica, definiendo zonas de seguridad. Y por ejemplo, en Amwaya anunciamos que tenemos que desalojar una franja con 2.000 viviendas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo y lo vamos a explicar el lunes. ¿En un plazo de cuánto? En un plazo perentorio. ¿Perentorio es un año, dos años? Perentorio es el tiempo que nos tardan de hacer las viviendas, que las estamos haciendo ya. Ya esto lo hemos hablado con nuestra comunidad. Se ha negociado su reubicación. Todo el mundo creo que está consciente de que hay un peligro potencial allí y tenemos que tomar medidas. Tú me dirás, ¿por qué ahora? Bueno, no se han tomado. Es una industria petrolera que tiene casi 100 años. Y lo que es la costa oriental del lago hoy día no fue para nada la costa oriental del lago. Y lo que nos dejaron las transnacionales en el lago. ¿Tú sabías, por ejemplo, que en el fondo del lago de Maracau hay 45.000 kilómetros de tubería? ¿Usted lo ha dicho? Sí, lo he dicho varias veces. Me parece un número insólito. Bueno, pero eso no lo dejaron en las transnacionales. ¿Usted habló de un 99% de probabilidades, y así lo repitió el presidente Nicolás Maduro? Sí, sí. De que fuese. Es correcto. Y hay un 1% de que no sea. Bueno, sí, porque claro, ahí el tema... ¿Entre ese 99% y ese 1% usted dejaría algún asomo de dudas o lo descartaría? Yo creo que un 99% es muy contundente. 99% es 99%. Es 100%. Es 99%, sí. Lo que pasa ahí, lo vamos a demostrar, es que la forma como se hizo y lo que se hizo... Bueno, yo en mi conciencia no creo que ningún trabajador nuestro se haya prestado ahí. Ahora, este evento sucede... Si tú me dijeras que lo que íbamos a demostrar que sucedió pasó en Achaguas o en cualquier sitio donde no hay instalaciones petroleras en la magnitud, como hay una refinería, bueno, bien. Pero en la península de Paraguay, no es una sola eminentemente petrolera y hay todas las posibilidades de que alguien maneje la técnica para eso. Pero además, hay el antecedente de que nuestra empresa ya fue saboteada. Y el CRP, por cierto, fue una de las que fue saboteada más salvajemente. Pero cuando ahí alguien declaraba, tú sabes, estos señores de la extrema derecha, a que, por cierto, hay una situación trágica, iba a decir simpática, pero más bien trágica, que la gente del petróleo, que sabotearon la industria petrolerera, constituyeron ahora un organismo de papel, de maletín, que ahora es el referente en los medios de la derecha. Y ellos emitieron una opinión, los expertos. Bueno, esos señores de los expertos sabotearon nuestra industria petrolerera y saben cómo hacerlo. ¿Usted diría que ellos están detrás de lo que sucedió? No, yo estoy dando una opinión ya, me estoy metiendo en un investigador. Más política, claro. Sí, pero el tema es que hubo uno de estos voceros a la extrema derecha, creo que uno de los más rabiosos, dijo que en este país nadie sabotea. ¿Cómo que nadie sabotea, señor? La gente del petróleo, ¿qué fue lo que hizo sobre la industria petrolerera? Lo hicieron en aquel momento. Yo debo recordar que en aquel momento el Pilín León, nosotros tuvimos que revisarlo y tuvo que dar una vuelta. Los de Globovisión decían, no, estos no saben manejar. Necios. Lo que estaba probando nuestro capitán López era que el barco no estuviera saboteado, porque estaba saboteado. Y estuvieron verificando todo antes de cruzar el puente. Recuerdo el señor Iván Hernández, que es una institución de nuestra refinería, por su experiencia y por su prestigio. Bueno, en aquel desastre que nos encontramos en un AMOI saboteado, un CRP saboteado, que habían seteado, habían puesto las alarmas que deberían prever cualquier accidente, las habían cambiado en sus niveles para que diera valores distintos y tuviéramos un accidente catastrófico. Intervinieron distintas cosas en nuestra refinería. Nos dejaron la refinería con puras bombas, cazabobos. Y nosotros reparamos todo eso. O sea, aquí hay grupos, elementos, altamente politizados, y por cierto, con posiciones de extrema derecha, que tendrían la capacidad de hacer esto, sí, sin lugar a dudas. Factores internacionales que hayan participado, lo informarán el lunes, suponemos. ¿Informarán el lunes? No se va a preguntarle. Claro que sí, claro que sí. Pero, Vanessa, estos temas hay que ponerlos en el contexto. Las aseguradoras, ministro, se lo preguntábamos, fuera de cámara, usted sabe que empiezan las especulaciones mediáticas, pero a veces hace un informe interesado para que las aseguradoras lo reconozcan. Sí, bueno, ellos pueden decir lo que quieran. ¿Qué va a suceder con las aseguradoras? Lo que sucede normalmente es que en un evento como este, las aseguradoras trabajan con el informe que se emite. Y ellos, bueno, ahora tendrán que revisar lo que era, que yo no voy a darle una primicia a las aseguradoras sin haber tenido las autorizaciones del Ministerio Público, del Presidente de la República, porque es un tema que es muy complicado. Entonces, eso es ahora una etapa que viene. Mientras tanto, nosotros hemos estado asumiendo mil millones de dólares, un poquito más de mil millones de dólares, todo lo que ha significado las indemnizaciones a las víctimas, que es el hecho que más lamentamos. Ha sido la inversión. Sí. Es decir, lo que es el dinero que se ha destinado hasta ahora para la presión. Sí, 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 es lo que más hemos lamentado nosotros, la terrible experiencia de nuestro heroico destacamento 44, más todo lo que es la reparación de nuestro tanque. Ahí decía la derecha, porque son tan ineficientes que se han tardado en reparar eso. Vuelvo a decir nuevamente, son unos irracionales. Todo eso fue un área de investigación. Ahí se recogió hasta el último elemento que quedó disperso en una explosión terrible. Todo eso era zona que estaba bajo investigación. No se pudo levantar ni una piedra de allí que no estuviera autorizado por el Ministerio Público y por el SEBIN. Y es un procedimiento que garantiza que los resultados de la investigación, por supuesto, fueran transparentes y acertados a la realidad. Ministro, nos quedan cinco minutos, así como aprovechando mucho. Por supuesto, quisieramos preguntarle sobre lo que se acordó hoy con Trinidad. Entendemos, además, esto lo comentaba por la Cámara, que lo considera muy importante. Y no podemos dejar el tema Siria y el posible ataque de Estados Unidos por fuera, porque obviamente va a tener un impacto en el mercado petrolero internacional. ¿Quieren empezar por Siria y cerrar con Trinidad? El probable ataque a los Estados Unidos, tal como han declarado sus voceros, y como parece ser su intención predeterminada, va a ser un desastre. No solamente para esos pueblos, sino en términos de desestabilización. De una región por donde el comercio petrolero es el más importante a nivel mundial. Tiene serias implicaciones. Ya, de hecho, todo el norte de África está desestabilizado. Por Libia, ¿no? Por Libia. Eso, ahí no hay un gobierno, ahí no hay una autoridad, ahí la producción se vino al piso, ahí hay una situación de caos terrible. Y la tragedia que está viviendo el pueblo sirio, inducido por factores externos, con un fanatismo que no existía en ese hermoso país, bueno, eso va a significar que ese conflicto podría tener distintos escenarios de desarrollo y todos van a comprometer el mercado petrolero. ¿Qué impacto tendría para Venezuela, si lo vemos en esos términos? Bueno, mira, ahí va a haber una inestabilidad en el mercado petrolero tremendo que nadie sabe a cuánto puede llegar, a qué puede suceder y qué consecuencias va a tener eso. Lo que es un área muy sensible. Es muy sensible. Todos los analistas coinciden en eso. De hecho, cuando Obama, iba a decir Bush, Obama, hizo sus primeros anuncios guerreristas, el precio subió 3 dólares y medio de inmediato. Entonces, ahí se va a introducir una desestabilización. A nadie le conviene desestabilización. Recuerda que cuando nuestro presidente Chávez, con el doctor Ali Rodríguez, fueron a las primeras reuniones de la OPEP, propusieron un esquema de bandas. El precio del petróleo tiene que ser predecible para permitir el justo ingreso a los países productores y no crear más problemas en el desarrollo de la economía. Entonces, nosotros tenemos una premisa. Tú no puedes pretender estabilidad en el mercado petrolero si induces, si los países consumidores inducen desestabilización. Venezuela dejaría de venderle petróleo a Estados Unidos como retaliación. No, yo no puedo tomar esa decisión. Nuestra obligación es preguntarle a mí. Sí, pero no corresponde a mí eso. Eso sería una decisión de Estado del presidente en todo caso. La relación exterior del presidente de la República. Ministro, en el PPT seguramente usted ha visto las declaraciones ya en la recta final, tomándonos 30 segundos para Trinidad. El PPT dice que hay que cuidar las instalaciones petroleras venezolanas previendo que pudieran ser objeto de un ataque desde el exterior. Bueno, el presidente Maduro nos ha dado la orientación, y lo vamos a trabajar con nuestro alto mando, de reforzar todo el tema de seguridad, no solamente sobre nuestra industria petrolera, sino sobre nuestra empresa eléctrica Cospolec. Hoy tuvimos una reunión muy, muy, muy importante del alto mando eléctrico que creó el presidente Maduro, encabezada por el presidente, y se está creando una decisión ya del presidente transmitida a nuestra ministra Carmen Meléndez y nuestro CEO, que está bien, el jefe del CEO, donde se va a crear una fuerza de tareas especiales para, en base a inteligencia y a presencia importante en los aspectos medulares en nuestra industria eléctrica también, cuidarla, porque son ambos sectores, bueno, son de un gran impacto, cualquier cosa que sucede allí para... ¿Fuerza de tareas para proteger instalaciones petroleras y instalaciones eléctricas? Las fuerzas de tareas para la industria petrolera, bueno, ya tenemos una experiencia de 10 años, ¿no? Y Petroler Venezuela tiene un protocolo de seguridad, bueno, que fue creado en las condiciones del sabotaje para prever situaciones como esta en nuestros sistemas informáticos. Fíjate que nosotros varias veces han tratado de hackearnos e intervenirnos, no han podido hacer lo que hicieron cuando tenían Intesa, así como la presencia militar en nuestras áreas permanentes. Un poco más las decisiones están orientadas al sector eléctrico, pero vamos a reforzar ambas. Y nosotros tenemos la principal fortaleza nuestra, que son 100.000 trabajadores de la industria petrolera que tienen un altísimo nivel de conciencia de qué cosas tenemos en nuestras manos y de que la estabilidad de nuestro país depende mucho de que ahí todo funcione bien. 30 segundos para Trinidad, pero 30, contado. Ya, rápido. Estaba yo anunciando, y no sé si la cámara puede mostrar acá, trata de mantenerme aquí tranquilo, que hemos acordado con la humana república de Trinidad y Tobago, hemos acordado un proceso, la conclusión de un proceso de unificación de yacimientos. Nosotros acá tenemos abundante gas en nuestra zona fronteriza, esta es nuestra fachada atlántica, aquí está Guyana, aquí está el Asimut 70, que marca nuestra área territorial, y nosotros hemos estado resolviendo lo que es la unificación de yacimientos en el área de militrofe con Trinidad, porque Trinidad tiene un importante desarrollo de gas. Tenemos que prever que de ninguna manera ese gas drenara hacia Trinidad. Entonces, aquí hemos llegado a un proceso de unificación de este yacimiento, lo harán Manatí, que tiene 10,25 TSF de gas, una cantidad muy importante de gas, y a Venezuela, a nuestro país le corresponde, el 73,75%, y a Trinidad el 26%. Esto ya lo hemos acordado con el ministro, ya los presidentes en el 2007 ya han firmado, nosotros habíamos suscrito entre ministros a la Corte de Unificación, pero hemos acordado aquí con Trinidad que el operador de este bloque va a ser una empresa mixta entre PDVC y Chevron, donde nosotros tenemos la mayoría accionaria. Ese gas, entonces, va a poder venir a través de un gasoducto hasta acá y llevarlo a Guiria. Nosotros estamos explotando en este momento en el norte del estado Sucre, porque había también aquí una situación límite, lo fue con Trinidad, y suponíamos que se unifican los decímetros, no era así, y este es el proyecto Mariscal Sucre. Hemos llegado a acuerdo en otros dos campos, pero la buena noticia es que finalmente esto destraba la explotación de gas allá y vamos a seguir trayendo gas para todo el oriente y para todo el resto del país.